El tema de mantequilla ha dado mucho de qué hablar, pero en ese universo perorático de todo lo que se ha dicho, hay que sacar cosas para instruir, hay que sacar cosas para edificar a la audiencia. Y José Martínez Brito, que es un joven abogado bondadoso que siempre está presto a ayudar a personas de escasos recursos, es también un joven, bueno, adulto joven ya, se puede decir que tiene sus luces y es a su vez un gran comunicador que pertenece a esa camada de relevo. Eso es incuestionable. Ahora bien, yo tengo que darle ahora su ramplimazo. Tengo que mostrarme en desacuerdo con él. Lo veo, lo saludo. Ahora bien, soy frontal, soy prístino. Oigan bien, frontal y prístino. Miren, José Martínez Brito le entró como la conga a este muchacho a mantequilla. Suele ocurrir en el ámbito de lo humano que cuando usted se desboca, pues es evidente que comete yerros. Y si bien es cierto que en el ámbito impositivo, la Dirección General de Impuestos Internos tiene todo el derecho del mundo a cuestionar a mantequilla porque esas transacciones comerciales o comerciales financieras presumiblemente normales tienen que reportar algún tipo de impuesto. Eso no está en discusión. Y todos tenemos que pagar nuestros impuestos porque es a su vez lo que nos da el aval para exigirle al Estado o al gobierno que haga su trabajo. Pero, donde José Martínez Brito se equivoca medio a medio es cuando recurre al tema de la ley de lavado de activos. Aunque yo no sé si decir que él se equivoca porque yo tengo también que suponer que lo que voy a revelar ahora lo sabe. Señores, José Martínez Brito sabe que legalmente ahí no se puede hablar de estafa porque al menos hasta el momento en que se grabó este corte nadie había ido a poner una querella contra mantequilla que motivase entonces una investigación. Por lo tanto, es ilegal si en un contexto donde no hay una querella a mantequilla se le compromete usando como argumento ese. Obviamente, no es mi interés salir aquí a defender a mantequilla. Pero este hierro de José Martínez Brito abre entonces la puerta para que se diga una gran realidad. ley de lavado de activos. Usted escucha eso y usted piensa que se corresponde con una ley justa, con una ley que en efecto vela por la pulcritud del sistema bancario y financiero de República Dominicana. Pero no es así. Es una gran farsa. Farsa no lleva L, es con R. Una gran farsa y tengo que hacerlo así porque me han corregido a mí estando yo en lo correcto. No, es una gran farsa. No falsa, corríjalo. Porque esa ley fue una imposición del gobierno norteamericano. Esa ley no obedece a una problemática real de nuestro país. Y José Martínez Brito lo sabe. José Martínez Brito de Esto no es radio, empleado de Alofoque, sabe él perfectamente que esa ley fue a Estados Unidos de Norteamérica que le dio la bendita gana de imponérsela a República Dominicana. Ellos tendrán sus razones para implementarla. Pero nosotros no teníamos razones para acatarla o asumirla en función de nuestros intereses. En la práctica, esa ley no es más que un estorbo burocrático para gente que se gana el dinero de manera correcta. Por ejemplo, recientemente yo tuve que hacer un pandemonium burocrático para poder depositar medio millón de pesos. Que me había pagado un cliente honrado, como yo, pero para depositar ese bendito cheque de medio millón de pesos. Eso fue un asunto, señores, dos horas de nuestras vidas en ese trámite burocrático. Pero resulta que yo veo cómo, y esto lo digo José Martínez Brito, con conocimiento de causa. Y tú lo sabes, que en este país todo el mundo sabe quién está lavando. Y los bancos se hacen de la vista gorda cuando esos millones de pesos caen en esas cuentas. Entonces, agarran al pequeño empresario, al clase media de pendejo, de conejillo de indias, para hacer aparentar que todo está bien y que la bendita ley se está implementando cuando no es cierto. Esa es la realidad de la bendita ley. Si yo quiero depositar 250 mil pesos, tengo que justificarlo. Bueno, pero a veces llegan, cuando hay cosas, meses buenos, llegan los, qué sé yo, los pagos de Facebook, YouTube. Entonces, eso también hay que reportarlo. ¿Podrían entender? Esa ley es un estorbo burocrático. No obedece a la realidad de República Dominicana, señores. Entonces, despertemos ya con ese tema, ley de lavado de activo, ley de, ley de lavado de activo pa'l carajo. Eso no existía aquí y eso no era necesario. Esa ley no se implementó porque República Dominicana la necesitara. No, José Martínez Brito. Y tú, y yo no sé si decir que eres un farsante, no sé si estoy siendo duro con decir que eres un hipócrita, retiro eso. No es necesario. Porque lo que sí es cierto, José Martínez Brito, de Esto no es radio, empleado de Alofoque, lo que sí es cierto es que cuando un cliente te paga a ti un millón de pesos en efectivo, un cliente que tú sabes que su dinero es pulcro y por la razón que sea ese cliente quiere pagarte en efectivo, no es verdad que tú le vas a venir con la cantaleta a ese cliente de la ley de lavado de activos. Tú sabes que tú vas a ser Martínez Brito con ese millón de pesos. Tú, cristianamente, lo vas a guardar en tu caja fuerte. Vas a poner una parte en el banco y una parte de ese dinero lo vas a destinar a regalarle algo a tu hija. Simple. Porque tú no has llegado al nivel de análisis, hijo mío, en el cual deberías comprender que hay ciertas cosas en las cuales la regulación del Estado no debe entrar en nuestra vida cotidiana. Ya basta de regulaciones, entre ellas esa, que no es más que un mecanismo para enturbiar precisamente ese proceso cotidiano que te acabo de describir. Si un cliente tuyo te paga dos millones de pesos en efectivos, lo último que tú vas a pensar es en decirle o explicarle a ese cliente que hay que hacer una factura, porque hay que hacer una trazabilidad pulcra de ese dinero, inmaculada de ese capital. No, y no lo vas a hacer porque vas a tener miedo de que el cliente recule y te diga, no, pero mira, yo te lo voy a pagar entre pago, entonces, o en cuatro pagos, en cuatro facturas. Tú le vas a coger miedo a eso. Y simplemente te vas a llevar tu dinero, como lo haría cualquier otro dominicano. O sea, que esa ley no solo es un estorbo burocrático, sino que nos lleva a ser hipócritas, porque tú agarras la bendita ley y se la estrujas al pobre mantequilla. Que no tendrá discernimiento, me cuentan que de lo único que sabe es de fórmulas matemáticas, lo cual sí es verdad, le trujas a eso, ley del lavado, con lo de impuestos internos, te la doy. Ahí tú tienes razón. Pero Martínez Brito, tú sabes que esa ley del lavado de activo no obedece a nuestra realidad, ni financiera, ni criminal. Y tú sabes muy bien también que aquí, cuando se dan lavado de activo de verdad, los bancos se hacen de la vista gorda. Así que no me jota la peto a mí. A mantequilla sí, pero no a mí. Entonces, era todo lo que tenía que decir. He visto varios comentarios que ha hecho Martínez Brito. Mira, es un buen muchacho Martínez Brito, pero siempre que yo veo que las personas se pasan al espectro de lo moral y acorralan a otro públicamente, eso siempre me da mala espina. Yo no creo en el moralismo rampante. Y yo, para no pecar de eso, simplemente digo, soy un ser humano. Nada humano me es ajeno. Soy capaz de mentir, soy capaz de robar, soy capaz de hacer todo lo que está facultado para ser bueno o malo un ser humano hacia otro. Yo no creo en la mojigatería, Martínez Brito. Y tú agarraste a ese muchacho que se está metiendo en un lío, que él no sabe la dimensión del bendito lío que se está metiendo, y lo agarraste para lavar tu imagen moral pública con él. Tú agarraste a mantequilla y lo cogiste de jabón y te vendiste como el individuo que no rompe un plato, como el individuo de conducta inmarcesible, inmaculada, prístina, y no es así, porque tú eres un ser humano, tú eres de carne y hueso, tú eres falible también, y a ti y a todo el que yo vea de mojigato abusando porque, ok, mantequilla, ese yo, pero un estafador, pero bueno, en un juicio que lo hagan y que vayan las personas y lo acusen, pero no vengas tú ahora a autoproclamarte o venderte como un estándar de la moral. Viejo, loco, así no, de verdad, de verdad, tus exposiciones sobre el tema de mantequilla dieron asco. A mí particularmente me dieron vergüenza ajena. Eso no era necesario, viejo. Estoy agarrando a la gente y diciendo que eres estúpida. Viejo, analiza, eso es algo más profundo. No puede ser que mantequilla sea más inteligente que tú. ¿Por qué tú crees que mantequilla sitúa a Jesucristo? ¿Por qué tú crees que mantequilla habló del milagro de los peces? Estaba haciendo un ejercicio yunguiano, viejo. Estaba acudiendo al arquetipo colectivo cristiano del dominicano de clase baja. Pero tú, en tu ánimo de venderte como te pasaste todo eso y terminaste por imbécil e inculto. Sin serlo, porque tú eres un tipo brillante, pero se te fue el moralismo. Ah, el moralismo, la fascinación de yo soy el que está bien y tú eres el estúpido que está mal. No, viejo, no. Alguien tenía que decírtelo que hiciste un papelazo y te lo dije yo.